Después de dos años de persecución por parte de la Fiscalía contra mi persona, abriendo unas diligencias, investigando, poniendo la brigada de información a recolectar, a recopilar mis redes sociales, abriendo un procedimiento de investigación, llevándome a declarar, recurriendo, intentando que se abra proceso y se me anude, pidiendo que se me anude una condena directamente, sin abrir ni siquiera el proceso, este proceso de dos años, repito, ha llegado a su fin ayer, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya desestimado el recurso de la Fiscalía a la sentencia, o al auto en primera instancia, perdón, del juzgado de instrucción que decía que no había ningún delito en las manifestaciones y la labor informativa, como recoge dicho auto, en un contexto de guerra donde lo que se pretende es exponer la propaganda de uno y de otro lado. Pero quiero ser bastante concreto en el inicio de este vídeo. Miren, quiero que sean conscientes de que efectivamente, en el año 2022, además de la permanente, incluso dos meses antes de dicha invasión, defensa de la paz, de la integridad territorial de Ucrania y de la innecesariedad de la guerra, que ya lleva casi dos millones de muertos en dicho territorio, como se han filtrado hoy las informaciones por parte de algún organismo gubernamental de Estados Unidos, un particular decidió desplazarse por sus medios, por su cuenta y riesgo, con las vicisitudes y las dificultades que todos han podido ver en directo, a través de Finlandia, siendo bloqueado en la frontera, teniendo que volver a dedo con un caminero siberiano, con los permisos tan complicados que hay que adoptar, y que desde luego, pues los que están más habituados, los freelance, algunos que hemos tenido en el canal, como Ricardo Marquina, que están más habituados y tienen además detrás a una gran televisión, yo tenía la acreditación de una televisión pequeña, como era 7N en España, pues le era más fácil. Después de las dificultades de costearme y de haber puesto en riesgo mi integridad física, ¿para qué? Para que muchos de ustedes, en ese contexto en el que se nos bombardeaba con una información, muchas veces, por no decir la totalidad, falsa, adulterada, deformada, en un contexto pro-bélico, y que incluso a día de hoy está extendiéndose y procurando que el conjunto de Europa siga en esa línea bélica y se involucre más todavía en una guerra innecesaria y que no nos concierne, y que solo sirve a potencias y a grupos de inversión extranjeros, pues después de todo eso, y de haber estado sobre el terreno, y de haber hecho desde allí directos para que vieran en qué condiciones estaba allí un servidor ofreciéndoles testimonios, entrevistas en la ciudad de Mariupol cuando estaba asediada, en Gorlovka, en Donetsk, en Zaitseva, recibir pintadas en mi casa, amenazas, estar en busca y eliminación por parte de los grupos del régimen de Zelensky, etcétera, etcétera. Después de todo eso, uno llega a su país y se encuentra que encima, la Fiscalía del Estado le persigue por delito de odio y busca su encausamiento y su procesamiento. Obviamente, damas y caballeros, cuando uno defiende lo que es justo y defiende la verdad, no tiene nada que temer. Y yo, como dije en mi declaración, ante el juez, que tienen en este canal y se la dejo tanto aquí como al final del vídeo en la caja de descripción para que puedan ver cuál fue mi actitud y mi declaración, tanto pública como en una sede judicial, cuando uno defiende lo que es justo y tiene aspectos objetivos, tangibles, para defender lo que es la verdad, y además lo hace en pro de perseguir la libertad y la justicia, no debe tener nada que temer. Si el régimen político en el cual está, en este caso España, considera como consideraba la Fiscalía, que por defender la verdad, la paz, la libertad y la justicia, uno, debe estar en la cárcel, pues que me llevarlo a la cárcel. Efectivamente. Esa es mi convicción. Y lo que no me ha hecho en ningún momento titubear ni tener ningún tipo de problema personal al respecto de este particular. Pero creo que sean conscientes que esto sí tiene, desde luego, una finalidad y tiene un efecto, ¿cuál? El disuasorio. Yo, en mi caso, estoy muy tranquilo con lo que he hecho y lo volvería a hacer. No solamente eso, sino que además, como abogado en ejercicio, me he asistido y defendido a mí mismo y he aportado los puntos de jurisprudencia y probatorios clave para defender mi inocencia y que no he cometido en ningún momento ningún delito porque he actuado movido por la paz y la libertad, así como la independencia de España. Y lo que, a mi juicio, considero que hubiera sido lo mejor evitar para Ucrania. Pero hay mucha otra gente que no tiene esa capacidad, que para llegar al punto en el que estoy yo ahora, totalmente liberado de esta persecución, tendría que haberse gastado sumas importantes de dinero en abogado, procurador, viajes, tener que ir a sedes judicial, presentar un recurso, ahora esto, ahora lo otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto se hace con esa finalidad. Con la finalidad de que cualquiera que se atreva a levantar la voz y a exponer los datos objetivamente, tal y como son, en el contexto geopolítico tan grave en el cual nos encontramos, sea perseguido y se lo piense muy mucho. Por suerte, sin embargo, en los bajos órdenes jurisdiccionales, en el juzgado de instrucción, en el juzgado de primera instancia, como en este caso, en alguna audiencia, hay personas, desde luego, que siguen sirviendo al principio de justicia como ha sido en este caso. Pero, sin embargo, tenemos que ser conscientes también de la instrumentalización que se está haciendo por parte de los mecanismos jurisdiccionales para una persecución ideológica, para una coerción y una autocensura por parte de la divulgación en personas, como la fiscal que ha promovido y llevado a cabo de manera totalmente enciscada esta persecución contra mí. Susana Gisbert, con quien no tengo ningún tipo de parentesco, ni sanguíneo, ni familiar, ni de ninguna clase, por suerte. Una persona que, como ustedes ya saben y he explicado, ni siquiera sabe redactar. Ya no simplemente es que no conozca el derecho y la acomodación de fundamentos jurídicos y jurisprudencia sea propia de un aspirante a estudiante de derecho. Ya no lo digo solamente por la manera de redactar tan nefasta, ya no simplemente con errores ortográficos y no gramaticales y el propio significado de las palabras, y sintácticamente también, vamos, brutal, sino también en los propios fundamentos. Tengan en cuenta que esta persona, después de llevar a cabo una investigación durante no sé cuánto tiempo y practicar las diligencias que he considerado impertinentes, destirando una parte importante de recursos con policías, etcétera, a investigarme e intentar ver dónde podría haber alguna prueba, incluso modificando el título de alguno de mis vídeos, como ha pasado en el caso en el que presentaron como prueba que yo había hecho un vídeo que era la ley nazi de Ucrania, cuando realmente era la ley nazi de Zelensky, que desde luego en su gobierno y en su ejército hay nazis de manera acreditada y como recoge el propio auto de sobreseguimiento de la primera instancia del juzgado de instrucción, algo que desde luego es palmario y evidente, aunque el contexto de propaganda ahora mismo no permita decirlo. Bueno, pues esta señora, después de ver que el juzgado de instrucción no habría procedimiento contra mí, recurrió a la audiencia y la audiencia le ha dicho que no tiene razón. El argumento era que no se había investigado lo suficiente, que no se había investigado todavía bastante contra mí y que había que seguir investigando, tenía que mantenerse el procedimiento porque no había suficiente investigación. Bueno, la audiencia provincial dice que al contrario de lo manifestado por parte apelante, que es la fiscal, se observa que se han practicado diligencias de investigación como las propias declaraciones, en este caso mías, de Rubén Gisbert, aportando documentos identificativos rusos, mis acreditaciones, mis cartas por parte de la cadena, el viaje que no tendría ni siquiera por qué, pero aún así lo acredité, sin que se haya interesado por las partes procesales ninguna otra. ¿Qué significa esto? Significa que la fiscal está diciendo que se tiene que investigar más y el juez está diciendo pero si usted no ha pedido más diligencias, si usted ha practicado todo lo que ha querido y más, ha llevado a esta persona a declarar, ha puesto a la policía judicial detrás de este tío y no ha practicado más diligencias, si usted no ha pedido ni ha iniciado más diligencias, ¿qué más quiere usted que se investigue? No solo eso, sino que además se le han pasado los prazos procesales. Esto no puede estar durante dos, tres, cuatro, cinco años a ver si aparece. No, es que se le han pasado además los prazos procesales. A esta señora, repito, la responsable de perseguir los delitos de odio y de violencia de género en Valencia, se le han pasado los prazos para pedir la prórroga de la investigación. Con lo que finalmente la audiencia, ante el recurso de la fiscal, en concomitancia con lo manifestado por el juzgado de instrucción, en primera instancia establece que en las opiniones o expresiones no pueden configurarse ningún tipo delictivo previsto en el artículo 510.1 del Código Penal que es el delito de odio. Por cierto, he visto que la acaban de fichar en la sexta para el programa Conspiranoicos como Tertuliana en la sexta y le voy a darle mi enhorabuena. Me parece que es un sitio, efectivamente, donde le corresponde estar. Vamos a escuchar lo que dice a continuación cuando le preguntan sobre si los bulos y las teorías de la conspiración pueden considerarse delito de odio. Delegada de delitos de odio de Valencia. Algunas de las declaraciones que hemos visto ahora en el vídeo pueden considerarse un delito de odio. La verdad es que es difícil. Es difícil porque el delito de odio no es simplemente odiar, tiene que tener unos determinados motivos y además el tipo penal exige que se incite al odio, que se difunda o que se haga un acto de humillación expreso a un grupo o a una persona por razón de estos motivos. Entonces, pues bueno, simplemente hacer esas afirmaciones entran dentro de la libertad de expresión, incluso de lo que puede creer o contar cada uno. El problema es cuando con eso se está transmitiendo un mensaje de odio, por ejemplo, a los inmigrantes, de manera que ese mensaje tiene potencia suficiente para que la conclusión lógica sea, si nos están sustituyendo, si están todos delinquiendo, hay que hacer cosas contra ellos, hay que manifestar la obscenidad contra ellos. Y esa incitación, lo que pasa es que muchas veces es difícil promover esa incitación. ¿Qué es lo difícil? El 510 del Código Penal, el delito de odio, efectivamente está previsto para cuando alguien no solamente odia a otra persona, odiar no es delito, sino que manifiesta públicamente ese odio y promueve una acción concreta, directa, lesiva, contra un grupo o colectivo por motivos raciales, de género, identitarios, nacionales, etcétera. Está muy tasado y muy concreto como no paran de decirte los magistrados y jueces. Sin embargo, ¿por qué es difícil? Pues porque lo que quiere perseguir Susana es los discursos, independientemente. Porque ella, fijaos lo que acaba de decir, que permite establecer que en potencia podemos concluir que si alguien dice que los inmigrantes nos están invadiendo, lo que se quiere es que se actúe contra ellos, que se violente contra ellos, que se... No, no, eso lo dices tú, como te dicen a ti los magistrados y los jueces, en este caso, en la sentencia desestimatoria, en el proceso que has iniciado contra mi persona. Tú lo que quieres es perseguir a la gente por cómo piensa y quieres a toda conducta que tú identifiques como xenófoba, machista, etcétera, etcétera, a unarle una potencionalidad en la promoción de la violencia. Y eso, Susana, no es así. A pesar de que algunos hagáis con toga básicamente lo mismo que hacía la Inquisición en su época. Eso implica un nivel de conciencia del proceso penal propio del medievo. Implica que sois un peligro jurisdiccional los que actuáis y empleáis la policía y Dios sabe las sentencias que habréis promovido en casos de violencia de género y en casos de incitación al odio. Esta señora, por ejemplo, fue la que le pedía cuatro años de cárcel a un tuitero por tuitear simplemente que la inmigración actual implicaba una invasión. ¿Por qué? Ella entiende efectivamente que de ahí, como dice literalmente, hay una potencionalidad de concluir que se quiere actuar directamente. No, Susana, primero de derecho. En el derecho penal no cabe una analogía y no cabe una conclusión lógica, potencial después. No, tienen que ser principios tasados y taxativos. Si alguien no está de manera concreta fomentando la violencia contra un grupo y diciendo que se haga algo, no es un discurso de odio por mucho que tú te empeñes en que sí. Pero, queridos amigos, en esta entrevista en la que le piden unos consejos, unos tips a los abogados, a Susana Gisbert como fiscal de Valencia, vais a ver claramente la profesionalidad y la concepción de la aplicación de justicia que tiene esta persona. Primero vemos que en su despacho ha impreso varios A4 de fotos de ella misma practicando la danza. Bueno, saben ustedes que en Twitter esta señora es mamá soy artista o no, perdona soy artista con mi toga y mis tacones. Es decir, que además de fiscal quiere cultivar públicamente una imagen de promoción o de creación de arte, etc. Pero bueno, fuera de eso vamos a escuchar lo que dice Susana Gisbert en este primer consejo fundamental, el primero, el más importante para los abogados en el procedimiento penal. Bueno, pues mis consejos para juicios después de más de 30 años y ver lo que pasa, una de las cosas que creo más importantes sobre todo para abogados y abogadas es no enfrentarse con el fiscal. Yo no sé por qué narices piensan que somos el enemigo, somos compañeros, estamos a veces en el mismo bando, a veces en distintos, según el lado de estrados, pero siempre todos de parte de la justicia y entonces pretender que el fiscal me va a fastidiar o que qué vas a hacer o darle elecciones es ganarse es ganarse un enemigo gratuitamente. Fíjense el consejo que le ha dado a los abogados. Fíjense la concepción que tiene esta señora de lo que debe ser un fiscal en España que cumple jurisdiccionalmente con el garante de la legalidad. Esa es la posición. El fiscal aquí no es como en Estados Unidos el derecho constitucional anglosajón. El fiscal está para que se cumpla con el principio de legalidad, se garantice la impartición de justicia. Dice el primer consejo es que no haya una actitud contra el fiscal, que no se le dé consejos y que no se le eleccione porque te puedes ganar un enemigo. ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? ¿Qué encierra este consejo? Encierra que la perspectiva de esta señora a la hora de estar en sala es una perspectiva personalista, no profesional fundamentada en el vuelo transcurso del proceso de manera objetiva en el que independientemente de lo que manifiesten las partes, lo importante son los hechos y si esos hechos a través del tamiz de los fundamentos jurídicos extraen una conclusión punible o no en una sentencia. No, 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 no. Si la parte actúa contra mí, si la parte me alecciona, si la parte no está de acuerdo con lo que yo estoy promoviendo, con la posición que yo estoy defendiendo, te puedes ganar un enemigo gratuitamente. Es decir, la fiscal se puede convertir en tu enemigo si tú no estás a favor o no estás en contra de lo que está manifestando. Eso es lo que está diciendo esta señora, damas y caballeros, que tiene, por lo tanto, como fiscal la misma profesionalidad que la gracilidad en la figura de las danzas que vemos ahí que tiene ya puesta. Es decir, ninguna. Damas y caballeros, el consejo para juicios penales es no os enfrentéis al fiscal porque vais a despertar una emoción en la fiscal, en este caso yo, y voy a ir contra vosotros porque me siento atacada. Ese es el grado de rigor y de profesionalidad en el abordaje del procedimiento penal de esta señora cuyo primer consejo es no vayáis contra la fiscal, no somos enemigos, no te vayáis a ganar un enemigo eleccionándome o yendo en mi contra. Pues señora, si yo no estoy a favor, si considero que se está equivocando como palmariamente sucede y en este caso concreto contra mí, claro que tendré que manifestarme en contra de esos argumentos, claro que tendré que decir que está actuando usted mal o erróneamente y si eso implica ganarme su enemistad es que además de mala fiscal, desde el punto de vista de conocimiento del derecho, es usted una persona que no debería ni siquiera llevar toga porque imparte justicia o toma una posición de justicia desde un punto de vista personalista nada peor para un fiscal nada más contrario al principio de velar por la impartición de justicia de manera objetiva que debería tener un fiscal esta persona no debería llevar toga esta persona es un peligro para el orden jurisdiccional y un peligro para la sociedad como ella misma acaba de manifestar así que me alegro mucho de que la hayan fichado en la sexta como tertuliana del nuevo programa conspiranoicos más la felicito por ello creo que es un sitio efectivamente donde sí le corresponde y debe estar y no vamos a dedicar más tiempo ni a esta persona ni a esto felizmente pero no sin esfuerzo sin trabajo y sin coste pues hemos llegado a un punto en el que hemos conseguido liberarnos de esta persecución vendrán muchas más adelante por supuesto y cada vez más fuertes pero eso tiene que hacer que sigamos más determinados y todavía con una dirección más recta en la dirección de defender que España el día de mañana tenga un régimen jurídico y político libre justo y democrático les dejo aquí este vídeo de mi declaración ante el juez en este procedimiento donde desde luego pues si como decía la fiscal defender la independencia la libertad y la verdad para España y la paz para Ucrania es constitutivo de delito pues mi sitio desde luego tenía que estar en la cárcel así que pueden ver mi declaración y suscríbanse aquí les dejo el botón de suscripción den me gusta compartan nos vemos en los sucesivos entonces salud y libertad colectiva